Y se la di fuertísima y después se le quedó mi mano, o sea, así. Estás loca, te lo juro, estás loca. ¿Cómo pudiste hacerlo? No sé, no sé qué me pasó en ese momento y después dije, como, ay, perdón. ¿Qué onda? Yo soy Marijo Mariscal. Hola, amigos, yo soy Shaula Ponce y el día de hoy vamos a estar reaccionando a nuestras escenas de La Rosa de Guadalupe. Pero no cualquier escena, sino las más famosas en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe. ¿Estás lista, Shaula? Yo nací lista, así que vamos a verlas. Me dejaste chiflando en la loma, Daniela. Era puro choro eso de que si te ayudaba a falsificar los análisis saldrías conmigo. Pues sí, tonto tú que te lo crees. Y mira, ahorita no estoy para tus reclamos. Esto no se va a quedar así. Le voy a decir a todos que eres una mentirosa. Primero andas ahí de ofrecidota y luego te haces la santa. Oye, ¿qué te pasa? Yo nunca me hubiera fijado en ti. Eres un mecánico mugroso sin oficio ni beneficio. Así que ya déjame en paz ahora sí, ¿no? Mira, muñequita, el punto final lo pongo yo. Tienes algo pendiente conmigo, así que cuídate. ¿Escuchaste? Daniela. Espérate, ¿qué? Espérate, ¿qué? Mi amor, ¿qué haces aquí? Vamos a una colonia más bonita. No, 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 ya basta, Daniela. Tú vives en esta colonia, ya no trates de negarlo. Tus papás fueron a la prepa y me dijeron toda la verdad. Tu abuelita murió cuando eras una niña, por favor, Daniela. Ahorita te explico, va. Daniela. No, no, basta, basta. Se acabó. Ya, por favor, el rufas es muy peligroso. Vamos, nos pego, nos ruega. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso, eh? ¿Y por qué trae tu sudadera, eh? ¿Por qué intentó violarme? Cuando yo le dije que no quería nada con él y... me logré salvar y se quedó con mi sudadera. ¡Nagrito infeliz! ¿Cómo te atreves a intentar violar a una mujer? No sé qué me hablas, pero lo mejor es que te largues, Junior. Este Junior te va a enseñar a respetar a una mujer. Daniela, Alejandro, mejor allá vámonos. Hazle caso a tu noviecita y lárgate. Órale. ¡Ya, ya, rompa, ya! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, Pedro! ¡Aléjandro! 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 ¡Lo mataste! ¡Deja de muerte! ¡No, no, no, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Perdóname, perdóname! ¡Guau, me quedé ticativa así! ¡Pongen la siguiente escena ya, por favor! De hecho, creo que ese ha sido mi capítulo favorito en el mundo entero. O sea, porque aparte creo que fue al que más le eché ganas. Me acuerdo que en esa escena hasta tenía de esas veces que no puedes parar de llorar. O sea, como sientes en el estómago como que se te sale el llanto. O sea, esa escena sí. Sí, se nota. ¿Y cómo le hicieron para lo del golpe? O sea, para lo del golpe en la cabeza. Pusieron un colchón y después la roca la pusieron como de esponja. Ah, ok. Entonces ahí le pusieron sangre y la roca como de esponja. Pero sí, como lo más fuerte siento que es cuando se escuche el sonido como de que ya valió mai. Sí, pero eso es súper raro. O sea, en ningún momento se ve como que es falsa ni nada. Eso, wow. Ay, yo. Increíble. Yo, ok. Esto ahí yo pegaba muy mal. A mí me ha salido voltearme, pero no pegar. O sea, a mí me cuesta trabajo pegar. O sea, y que, o sea, me da cosa que le vayan a soltar la cachetada hasta que el director, o sea, no fue el chavo el que dijo. El director dijo, suéltale la cachetada. Y yo así como de, ¿estás seguro? O sea, le dije al chavo. Dijo, no, 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 sí. Y no manches, lo hice con una emoción que pobre, pobre niño. O sea, me acuerdo que. O sea, sí se la dije. Sí, 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 pero ni siquiera se la di de que para tocarlo nada más. Sí se la di fuertísima. Y después se le quedó mi mano, o sea, así. Estás loca, te lo juro, estás loca. ¿Cómo decidiste hacerlo? No sé, no sé qué me pasó en ese momento. Y después dije, oh, ay, perdón. Y aparte en la que le quedé súper fuerte, no quedó. O sea, le tuve que volver a pegar. No te creo. ¿Qué pasa? No me puedes dejar así. No, está bien. Primero me dices que sí y ahora me cumples. Espérate, hazlo, que no. Ojalá. Maldita. Por cierto, a mi mamá le tocó trabajar de noche para que no me viera así. ¿Pero qué fue lo que te pasó, amiga? De pronto te pudiste muy mal. ¿No? ¿Qué haces aquí? Una compañera me pidió que cambiáramos de turno. Pero más bien ustedes, ¿qué hacen aquí? Yo las hacía en la fiesta. Ay, es que... Es que nos quisimos ir temprano. ¿Qué es lo que tienes, hija? ¿Por qué vienes tan mal? ¿Tomaste? No, 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 solo una cuba. Si solo fue una, no es para que estés así. ¿Qué fue lo que pasó, Laura? Es que... Es que... De pronto me empecé a sentir muy mal y... La verdad creo que me echaron algo. ¿Pero cómo es posible? Yo creo que fue ardo. Él fue quien me drogó. Él me drogó. Estaba súper intenso este capítulo. Yo me acuerdo perfectamente. Y en la escena donde se supone que me está besando y así... O sea, era como muy lindo y muy tierno. Y como que le daba mucha cosa hacer eso. O sea, de que de verdad le... Le tuvieron que decir como fácil seis veces así como de... No, es que... Como que te ves que lo estás haciendo muy delicadamente. Y en realidad eres un patán. O sea... No, no tienes que ser como más brusco y más intenso. Y no sé qué tanto. Pero gracias a Dios. A mí no se me hizo nada de incómodo. O sea, como que al contrario. Como que lo vi que era como tan tierno. Y que no tenía malas intenciones. Que dije, ay... O sea, no pasa nada. ¿Sabes? Me sentí muy segura. Sí, claro. ¿No? Y qué cosas. O sea, sí son cosas que... Bueno, a mí me llegó a pasar que yo tenía un novio. Que tenía un amigo que se drogaba y todo. Y una vez le dijo, ponle una pastilla más con su bebida. Para que afloque más rápido. Y gracias a Dios nunca pasó. Pero sí son cosas que sí... O sea, pasan. Luego hay gente que... O sea, se lo ponen en la rosa para que capten y tengan cuidado. Pero luego hay gente que como que dice... Como que esas cosas pasan, pero no me van a pasar a mí. Justamente. Y es que... Nos damos cuenta. O sea, que muchas veces son cosas que literalmente solo pasan en la rosa de Guadalupe. Pero no. O sea, luego te vas enterando y de verdad son cosas que pasan muchísimo. O sea, de que ya en algunas zonas o en algunas personas es de que súper normal. O sea, de que sí pasa muy seguido. O sea, de que casi todas las cosas que... O todos los temas que salen en la rosa son porque sí pasan, ¿no? O sea, de que sí pasan en las zonas o en 2018. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tienes, mi amor? Ya me tengo que ir ¿Pero por qué? Porque mi papá amenazó con llevarme lejos de mamá Y me voy a ir con ella No, no te puedes ir Yo quería despedirme Y decirte adiós para siempre Y que te quiero mucho Yo también te quiero mucho No, no te puedes ir ¿A dónde te lleva tu mamá? No lo sé Pero usabes mi teléfono Llámeme en cuanto sepas Para ir a verte Sí, yo trataré de llamarte Oye, Marfa, y para ti O sea, ¿cómo sentiste así grabar en La Rosa de Barló? Y además tan chiquita O sea, tenías nueve años Y además tan chiquita En esta escena estás llorando O sea, como que no se te complicaba o algo Pues sí Es que, bueno, a los seis años Como ya había estado en una novela Lloré, lloraba mucho Más que nada Luego me decían Si no vamos a conseguir otra niña Y me hacía llorar Yo me acuerdo que Bueno, de niña yo lo hacía porque me encantaba Y cuando me veía Para mí no, o sea No lo tomaba tan sorprendente Como más adelante Que ya dices Como estoy saliendo en la tele Siento que De chiquita lo veía más como Como lo que me gustaba hacer O sea Y que conforme fui creciendo Ya fui diciendo como O sea, me fue llegando el 20 de hora Le estoy saliendo en la tele Qué padre Y lo vi más como Ya voy a ser más reconocida Y todo Pero de chiquita no captaba eso Y era más hacerlo por gusto Bueno, Alicia Resolviste muy bien todos los ejercicios Muchas gracias, maestra Anda, ve a tu lugar Eva, es tu turno No es posible, Eva No le atinaste a ninguna respuesta Es que las matemáticas no me entran, maestra Pues eres la única mensa Que no logra resolver bien los ejercicios Pero yo sí le pongo atención Pues no parece Porque con nada se te abre esa cabeza dura tuya Ándale, vete a tu lugar Leonardo No te pongas triste Es que la maestra me habló muy feo En el recreo vamos a jugar para que te sientas mejor Y así es como dices que pones atención, Eva Platicando Deja de hablar para que pueda continuar con mi clase A ver si hoy sí aprendes algo Qué bien entiendo a Eva Es que a mí me gustaba igual que siempre me ponían de capítulos en los que tenía que llorar muchísimo Y en medio, o sea, igual llorar se me hacía súper fácil Entonces lloraba y lloraba todo el día Y como que había un punto en el que ya había llorado tanto Que de verdad yo me sentía así como si me hubiera hecho mil cosas O sea, de verdad yo me sentía súper cansada Pero igual, o sea, cuando estaba más chiquita Como que, o sea, porque yo mi primera rosa la hice como a los seis o siete años O sea, igual estaba súper chiquita Y igual tenía, o sea, muchísima pila O sea, de que ella salía de grabar y le decía a mis papás De que vamos al cine o algo O sea, ella tenía la pila al tope, de verdad Pero ya como me quedé creciendo Como que ya estaba llorando todo el día De la policía como que, ay, creo que sí estoy muy cansada Shaula, ¿cómo viste nuestra escena? Ay, me encanta ver estos capítulos De verdad, de verdad, me fascina verlos Y bueno, como que me doy cuenta de que soy parte de la familia de La Rosa de Guadalupe Y eso es un sentimiento súper bonito Pues yo también me siento muy feliz por ser parte de la familia de La Rosa Muy contenta Y bueno, desde chiquitas estamos aquí Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo Entonces, pues denle mucho amor No se pierdan los capítulos de La Rosa de Guadalupe De lunes a viernes por las estrellas No se pierdan los capítulos de La Rosa de Guadalupe No se pierdan los capítulos de la familia de La Rosa de Guadalupe No se pierdan los capítulos de la familia de La Rosa de Guadalupe